Bienvenidos a Corralejo, hoy os presentamos un fantástico apartamento de una habitación a tan solo dos minutitos de la marina y estas vistas espectaculares. Al lado de la cofradía y el restaurante La Lonja para disfrutar del pescado más fresco. Ahora en ventana exclusiva con Gola Crestates. Si miramos hacia allí vemos que tenemos toda la zona de playas que son preciosas y además perfectas para disfrutar con toda la familia porque son muy seguras y tranquilas. También si miramos hacia allí vemos que tenemos el centro comercial, toda la oferta gastronómica y de tiendas de Corralejo. Y ahora vamos a ir a ver el apartamento que está a tan solo dos minutitos de esta zona. Ahora acompañadme a ver este precioso apartamento. Como podéis observar detrás de mí tenemos una preciosa entrada con forma de arco. Y ahora vamos a ver la zona del salón que está perfectamente bien integrada y aprovecha al máximo todo el espacio. Es un salón muy luminoso, muy bien ventilado, con un sofá cama muy cómodo para ver la televisión, comer con la familia y luego tenemos una preciosa terraza para poder relajarnos y además es muy íntima. Y ahora os voy a enseñar una de las zonas más especiales que es la terraza. Es una terracita muy íntima, muy acogedora que nos permite relajarnos, es elevada y nos permite sentarnos aquí y disfrutar de nuestro desayuno, nuestro café o una tranquila cena por la noche. Ahora vamos a ver esta preciosa cocina americana con esta barra que es ideal para desayunar o para cenar en compañía. Luego podemos encontrarnos con que la cocina está totalmente equipada. Dispone de un horno, una lavadora, espacio para almacenar, entonces es perfecta y tiene todo lo necesario para disfrutar de ella. Ahora os voy a enseñar la zona del baño. Es un baño completo y totalmente funcional. Además tenemos una preciosa zona de ducha ideal para relajarnos a tomar un baño. Y ahora acompáñadme a ver la habitación. Bien, os va a gustar mucho porque es una habitación muy cálida que además tiene una ventana que da a las zonas comunes que están muy ventiladas, son muy tranquilas y además tienen bastante cantidad de luz. Por lo tanto la habitación como podemos ver es amplia, tiene ventilación, luz y además armarios empotrados que son perfectos para el almacenamiento además de un comodísimo colchón. Ahora que vamos a terminar con el vídeo me gustaría destacar que este apartamento debido a su posición en segunda planta es muy íntimo y además muy acogedor. Nos transmite una sensación de privacidad de hogar. Además, claro, está la ubicación, está en el corazón de Corralejo a dos minutitos andando de la zona de la marina y de los restaurantes. Es un apartamento que además aprovecha mucho los espacios y es muy cálido y muy acogedor. Por lo tanto es una excelente idea para comprarlo, para vivir aquí o para inversión. Y el precio es sobre todo uno de los puntos más fuertes a tener en cuenta. Por lo tanto, si quieres saber más y recibir toda la información sobre esta fantástica oportunidad no dudes en acceder al enlace de Golduck States y mirar toda la información en nuestra web. Gracias. Gracias. Gracias.